¿Cómo se lee este signo, dijimos? Por obeses. Por obeses. Aquí está. El signo este se lee por obeses. Así se lee. Por obeses. ¿Y qué acción realiza? Contar las cuantidades de forma rápida. Ahí está, perfecto. Juntar y contar cantidades iguales. Ojo, iguales de forma rápida. O sea, juntamos y contamos, pero cantidades iguales de forma rápida. Perfecto. Como aquí tenemos dos por seis, digo, dos por tres es igual a seis. Quiere decir que si escribimos dos veces el tres o tres veces el dos, que aquí escribió tres veces el dos, me da seis. Porque recuerden que ese signo es juntar y contar cantidades iguales. Aquí está sumando tres cantidades iguales. Como acá. Tres más tres más tres más tres es igual a doce. Ahí sumaron cuatro veces el tres. Sumaron aquí cuatro veces el tres y me da doce. Y la multiplicación es tres por cuatro me da doce. O también cuatro por tres me da doce. Recuerden que el signo por o veces, la acción que realiza es juntar y contar cantidades iguales. Que no se nos olvide. Son cantidades iguales. Como aquí. Cinco por tres es igual a cinco veces el tres. Y acá está. Tres más tres más tres más tres más tres y nos da quince. Cinco por tres es quince. Tres más tres veces o cinco veces el tres también es quince. Recuerden que el signo por, esa es la acción que realiza. Por eso se lee por o veces. Salud, Ivana. Por o veces. Porque es juntar y contar cantidades iguales de forma rápida. ¡Pero! ¡Perfecto! Saquen su libro. Saquen su libro de Matemáticas C. Hay unos niños que ya la hicieron. Pero para que revisen si la tienen bien. ¿De quién la mire? Paloma. Se me hace que fue que Paloma ya me la envió. No recuerdo quién más me la envió. Saquen su libro de Matemáticas C. Y vamos a hacer esta página. Esta página era página pendiente de la semana pasada. Hoy hicimos pendientes que nos habían quedado. ¿Ok? En la página, nos quedó la página ciento veinticuatro. Ciento veinticuatro. Ok. Déjenme, les pongo el libro de Matemáticas. Libro de Matemáticas en la página ciento veinticuatro. Todos vayanse a la página ciento veinticuatro. Ahí está. Página con este libro. Todos vayan a trabajar con este libro. No, no. El de Matemáticas C. El de color naranja. Este que está aquí en la pantalla. Todos saquen este libro que está aquí en la pantalla. El de Matemáticas. El de color naranja. En la página ciento veinticuatro. Uno, dos, cuatro. Ciento veinticuatro. En la página ciento veinticuatro. Página ciento veinticuatro. Le vamos a poner fecha corta. Hoy estamos a veintitrés. Quien ya la tiene, no hay problema. Solo nomás la van a verificar que esté bien. Estamos a veintitrés. Para los que van entrando. Estamos con el libro de Matemáticas. Página ciento veintitrés. Digo ciento veinticuatro, perdón. Para los que van entrando. Estamos con el libro de Matemáticas C. En la página ciento veinticuatro. Ok. Dice así. Suma o multiplica. Vamos a contestar esas cuatro operaciones. Y vamos a ver qué necesitamos para contestarlas. Si una suma o una multiplicación. Dice resuelve los problemas. Y subraya la operación con la que puedes resolver. Ya nos dan las dos opciones. Ya nomás nosotros vamos a seleccionar. Cuál nos va a servir para poderla contestar. Vamos a leer la número dos. Dice así. A ver, les voy a preguntar. Carlos tiene seis sobres de estampa. Pongan atención. Carlos tiene seis sobres de estampa. En cada sobre hay tres estampas. ¿Cuántas estampas son en total? A ver. Dice que hay seis sobres. Hay seis sobres. Y en cada sobre hay tres estampas. Quiere decir, en cada sobre hay tres estampas. ¿Qué operación necesito? ¿Una suma o una multiplicación para saber el total de las estampas? ¿Ocupo sumar seis más tres o multiplicar seis veces el tres? A ver, ¿quién sabe qué? A ver, le voy a preguntar a... A ver, déjame, les voy a preguntar. Le voy a preguntar a ver quién está por aquí. A ver, Nicole. ¿Tú qué crees que necesito, Nicole? ¿Una suma o una multiplicación? Dice que hay seis sobres. Y en cada sobre tiene tres estampas, perdón. Entonces, quiere decir que el tres se repite seis veces. Entonces, ¿qué necesitamos hacer, Nicole? ¿Una suma, seis más tres o seis veces el tres? Seis por tres. ¿Qué necesito, Nicole? Seis por tres. Seis por tres. Perfecto. ¿Su Brian? Seis por tres. Muy bien, Nicole. Porque se repite, tenemos seis sobres. Y en cada sobre hay tres estampas. Perfecto. Se repite, el tres se repite seis veces. Porque es la misma cantidad en las seis, en los seis sobres. Ok, Emiliana. ¿Cuánto es seis por tres, Emiliana? Seis veces el tres. ¿Qué resultado te da? Seis más seis más seis. Seis. O seis veces el tres, o tres veces el seis. Pues, no sé cuál se te hacía más fácil. Tres más tres más tres más tres más tres más tres. O seis más seis más seis. ¿Cuánto te dio? Dieciocho. Perfecto. Seis por tres nos da dieciocho. Quiere decir... Yo lo hice sola porque se trabó. ¿Se trabó? Y sí, también me dio dieciocho. Perfecto. Muy bien. Quiere decir que seis por tres me da dieciocho. Seis veces el tres nos da dieciocho. Tienes dieciocho estampas en total. Muy bien. Vámonos a la número tres. Dice, van cuatro filas de niños con cinco niños en cada fila. ¿Cuántos niños hay en total? Dice que hay cuatro filas. Y en cada fila hay cinco niños. Esto va a ser como lo de los panes. ¿Recuerdan cómo hicimos con los panes? Con las filas. Entonces, aquí lo mismo que ahora va a ser con niños. Dice, hay cuatro filas. Hay cuatro filas. Y en cada fila hay cinco niños. A ver, esta pregunta va para... Sabdiel. Sabdiel. Dice que hay cuatro filas. Y en cada fila hay cinco niños. ¿Qué operación? Nosotros queremos saber cuántos niños hay en total. ¿Qué operación necesito, Sabdiel? Cinco veces el cuatro. Se repite. Cinco veces el cuatro. O necesitamos una suma. Cinco más cuatro. ¿Qué operación necesito, Sabdiel? Sí, cambié la historia por otra. ¿Mande, Carlos? Ah, cambié la historia. Sí, cambié la historia. Cinco por cuatro. Cinco por cuatro. Perfecto, Sabdiel. Porque dice que se repite cinco veces el cuatro. O cuatro veces el cinco. Porque nos decía que hay cuatro filas. Y en cada fila hay cinco niños. Muy bien, Sabdiel. Cinco por cuatro. Cinco veces el cuatro. Muy bien, Sabdiel. Ahora, a ver. Me va a decir... Axel. Cinco por cuatro, ¿cuánto es? Cinco veces el cuatro, ¿cuánto es? ¿Veinte? Veinte. Perfecto, Axel. Cinco por cuatro nos da veinte. Quiere decir que hay veinte niños. Muy bien, Axel. Ahora, la siguiente es para... Para Sergio. A ver, Sergio. Dice así. Hay una penca con siete plátanos y otra con cinco plátanos. ¿Cuántos plátanos hay en total? A ver, mira, Sergio. Dice que hay una penca con siete plátanos. Tenemos un ramito, un montoncito de plátanos y hay siete. Y tenemos otro montoncito de plátanos con cinco plátanos. Oye, Sergio. ¿Ay, qué necesito? Una multiplicación siete veces el cinco. O siete más cinco. ¿Qué es lo que necesito ahí, Sergio? ¿Se repite la misma cantidad? ¿Se ha apagado tu micrófono, Sergio? ¿Se ha apagado tu micrófono? ¿Tú qué crees, Sergio? Dice que hay dos montoncitos. Está apagado tu micrófono. Un montoncito con siete plátanos y otro montoncito con cinco plátanos. Y queremos saber cuántos hay en total con los dos montoncitos. ¿Qué necesito hacer? ¿Una suma o una multiplicación? ¿Una suma? Una suma, perfecto. Oye, pero se apagó tu micrófono. Prende otra vez. Una suma. Perfecto, Sergio. Porque en un montoncito hay siete y en otro montoncito hay cinco. Entonces, vamos a sumar siete más cinco. Muy bien, Sergio. Siete más cinco. Samuel. ¿Y cuánto es siete más cinco, Samuel? Samuel, ¿cuánto es siete más cinco? Para poder saber cuántos plátanos tenemos en total. Samuel. ¡Yuuhu! ¿Sí me escuchas? Andas platicando, Samuel. ¿Cuánto es siete más cinco, Samuel? Veinticinco. Veinticinco. No, no, no. Siete en tu cabecita y cinco dedos. Siete más cinco. ¿Cuánto es? Súmale. Estamos sumando. Siete más cinco. Siete en tu cabecita y cinco dedos. ¿Cuánto es? Siete en tu cabecita y cinco dedos. Suma. Vamos a sumar. Siete. ¿Qué sigue el siete? Son doce. Doce. Son doce. Siete más cinco. Siete en tu cabecita. Doce. Perfecto. Siete más cinco nos da doce. Siete en nuestra cabecita y cinco dedos. Perfecto. La siguiente va a ser para Edric. A ver, Edric. Dice así. Betty compró ocho paletas. Ay, miren, a ver si nos comparte una esta Betty. Betty compró ocho paletas. Cada paleta costó seis pesos. Cada paleta, Edric, costó seis pesos. ¿Cuánto pagó en total? Dice que Betty compró ocho paletas. Ajá. Y cada paleta costó seis pesos. Edric. Ay, ya se fue, Edric. Ya nos dejó. Ya nos abandonó. Ahí está. Ay, no. No seas tramposo. Eso es trampa. Tú ya no juntas tabaco. Eso es trampa, Edric. Sí, cada una. Quítale todos los tabacos que tenga en su casa. Ya se toyeron. Este, sí. Oye, Edric, no me des resultados todavía. Edric, no me des resultados. ¡Mande! ¿Cuál libro es? ¡Mata paletas! Ah, está entrando. Estamos en el libro de matemáticas CEP. El color naranja. Oye, Edric. En la página 124, Valentina. Oye, Edric. Dice, CEP compró ocho paletas. Compró ocho paletas. En la página 124, libro de matemáticas CEP. Edric, Betty compró ocho paletas. Y cada paleta costaba seis pesos. ¿Qué operación necesitas hacer, Edric? ¿Una multiplicación? ¿Ocho veces el seis? ¿O seis veces el ocho? ¿O una suma? Ocho más seis. Una suma. ¿Una suma? Acuérdate que son ocho paletas. Cada paleta cuesta seis pesos. Una multiplicación, Edric. Porque vamos a repetir ocho veces el seis. Acuérdate que cada paleta cuesta seis pesos. ¡Uy! Vamos a responder las preguntas de abajo. No, esas no. Entonces, Edric. ¿Cuántas veces se repiten? Ocho veces repetimos el seis. Una multiplicación, Edric. Ocho veces el seis. Aquí ocupamos una multiplicación porque son ocho paletas. Sí, no entendí por qué. Y cada paleta... ¿Mande, Ivana? Es que no entendí por qué. Ah, Ivana. Porque son ocho paletas. Y cada paleta vale seis pesos. Entonces, estamos repitiendo el seis, seis más seis, más seis, más seis, más seis, más seis, más seis. Recuerda que la multiplicación es por veces. O sea, se repite la misma cantidad. Eso es muchísimo. Y aquí repetimos ocho veces el seis porque son ocho paletas. Y cada paleta vale seis pesos. No entendí, pero ya, bueno. Sí. No, mira, Ivana. Porque, mira, son ocho paletas. Vamos a poner. Aquí están las ocho paletas. Y cada paleta vale seis pesos. Una paleta. Ahí está. Dos paletas. Tres. Tres paletas. ¡Mande! Ya entendí, ya entendí, ya entendí. Gracias, mis dos. Cinco paletas. ¡Mes! Cinco paletas. Seis paletas. Así que... Siete paletas. Así que ocho... Ocho por... Ocho paletas. Ocho... ¡Mes! Y se repite. Seis, más seis, más seis, más seis, más seis, más seis, más seis. ¿Son ocho? Ocho por seis. Acuérdate que la multiplicación es eso. El por significa eso. Por o veces. Porque se repite... ¡Mande! ¡Mande! ¿Cuánto es ocho por seis? ¡Cuarenta y ocho! ¡Cuarenta y ocho! ¡Perfecto! ¡Sí! Ocho veces seis. ¡Mande! ¿Qué? El dos... Lo hiciste como una seta. ¡Mande! Ah, es un dos. Es un dos. Ok. Ivana, acuérdense. Lo hiciste como una seta. Lo hice como una seta, pero ustedes pónganlo como un dos. Chicos, recuerden. El signo por o veces. Aquí, como se los había puesto en el ejemplo, miren. Miren, ¿ya copiaron eso? Me voy a regresar otra vez. Copien eso porque voy a quitar la página. Copien eso otra vez porque les voy a poner la presentación otra vez. Las que estábamos viendo ahorita. Copien eso porque ya voy a quitar la página. Un minuto. Oye, mis. Mis. Mande. Está haciendo un frillazo en la tarde. Sí. Como ahorita... Ahorita ya está un poco frío. Yo tengo calor. Apenas en la mañana. Ok, ya la voy a quitar entonces. ¿Vamos a terminar desde cuándo? Mañanitas. Ok. La presentación que estábamos viendo ahorita. Que Ivana se le... Acuérdense. El signo por significa por o veces, Ivana. Mira, Ivana. Acuérdate. Estábamos viendo. Tres más, tres más, tres más, tres. Aquí repetimos cuatro veces el tres me da doce. Y tres por cuatro me da doce. O cuatro por tres me da doce. Acuérdate. El signo por significa... El signo para multiplicar significa por o veces. Y me dice que repetimos la misma cantidad, pues, en las veces que ahí nos indica, en la multiplicación. ¿Sí te acordaste ya? Y ahorita igual pasó con lo de las paletas. Bueno, vamos a hacer ahorita otra. Vámonos ahora a la página 125. Mande, Camila. Del mismo libro, Amis. Sí, a la siguiente página. Digas que la de lado. Fecha corta, póngale. Estamos a 23. Fecha corta. Aquí vamos a multiplicar. Ahora, ¿cuánto es cuatro veces el seis? A ver, ¿cuánto será? Cuatro veces el seis. Seis. Más seis. Más seis. Mira, Ivana. Ahí el signo por me dice veces. Y ahí me dice que repita cuatro veces el seis. Ahí lo voy a hacer. Cuatro. Tres, digo. Cuatro. Ahí está. Cuatro veces el seis. ¿Cuánto será? ¿Quién me puede decir cuánto es? Cuatro veces el seis, que es cuatro por seis. ¿Cuánto será? A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Cuatro por seis, ¿cuánto es? ¿Quién ya lo sacó? Cuatro veces el seis. Veintidós. 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 Me faltaron dos para terminarlo. Seis más seis nos da doce. Más seis. Dieciocho. Es veintidós. Veinticuatro. 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 Perfecto, Luis. Veinticuatro. Cuatro por seis nos da veinticuatro. Ahora vamos a hacer lo otro. Vayan haciéndolas de abajo ustedes. Mande. Oigan, vayan haciéndolas de abajo. Les voy preguntando. Vayan haciéndolas. Vayan haciéndolas que están abajo también. Número tres. Calcula mentalmente como lo hizo Claudia. Como lo estamos haciendo ahorita. Vayan haciéndolas de abajo. Porque yo les voy a preguntar. A ver. Dan ahí. Cuatro por tres, ¿cuánto es? Cuatro veces el tres, ¿cuánto es, Dan ahí? Los demás vayan haciéndolas porque les voy a preguntar. Cuatro veces. ¿Es doce? Doce. Perfecto, Dan ahí. Cuatro por tres me da doce. Cuatro veces el tres. Muy bien. La siguiente va para. Julio. 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 El que me estaba comiendo chocolate. Ándale, andaba. Comiendo chocolate, Julio. Te caché con el chocolate. Oye, Julio. ¿Cuánto en esas clases se puede comer? Cuatro por cinco, ¿cuánto es, Julio? No hay problema que comas. Cuatro veces el cinco. Cinco más cinco más cinco más cinco. ¿Cuánto es, Julio? Cuatro por cinco. Diez. Este es la otra página que es, en la otra página, pues, no la terminé. Diez. ¿Dónde están? Quince. ¿Dónde están los cátanos? No lo terminé. Veinticinco. Veinticinco. Hasta ahí porque, mira, cuatro veces el cinco. Cinco. Diez. Quince. Veinte. Entonces, cuatro por cinco, ¿cuánto es? Veinte. Veinte. Perfecto, Julio. Veinte. Isabel. Cuatro veces el ocho. Cuatro por ocho, Isabel. Cuatro por ocho. Dice que cuatro veces el ocho. Treinta y dos. Treinta y dos, Isabel. Ya te las iba a escribir. Treinta y dos. Perfecto. Cuatro veces el ocho, Isabel. Treinta y dos. Muy bien. Los demás vayan haciéndolas. Paloma. Cuatro por siete, Paloma. Cuatro veces el siete. ¿Cuánto es? Cuatro veces el siete. Veintiocho. Veintiocho. Muy bien. Nicole. Cuatro por dos, ¿cuánto es, Nicole? Cuatro veces el dos. Cuatro por dos, Nicole. O dos por cuatro. Dos veces el dos. ¿Cuánto? Cuatro. No, cuatro veces el dos. Dos más, dos más. Es ocho, mi. Oye, mi. Es ocho. Ocho, 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 ocho. ¿Cuánto, Nicole? Ocho. 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 Cuatro veces el dos nos da ocho. O dos veces el cuatro. Cuatro. Paola. Ya terminé. La siguiente. Ya terminé. Bien, Excel. Paola. Cuatro por nueve. Cuatro veces el nueve. Cuatro, aquí te lo voy a poner. Cuatro veces el nueve. ¿Cuánto será? Nueve más nueve. Cuatro veces. Treinta y seis. Treinta y seis. Perfecto, Paloma. Digo, Paloma. Perdón, Jimena. Cuatro veces el nueve. Treinta y seis. Muy bien. Ivana, ¿cuánto es acá la última? La de acá de abajito. Ocho veces el tres. Ocho por tres. O tres veces el ocho. ¿Cuánto será? Ocho. Tres veces el ocho. Tres veces el ocho está más fácil, ¿verdad? A ver, tres veces el ocho, pues ya te escuché. Me trae una pregunta. Mande. Lo de la multiplicación tres, ¿es un cinco o es un tres? Es veinticuatro. Muy bien, Jimena. Muy bien, digo, muy bien, Ivana. ¿Cuál multiplicación? La tres. Es que no sé si es un cinco o un tres. Ah, es un tres. ¿La de cuatro por ocho? Sí. Cuatro por ocho, treinta y dos. Déjala, borro. Ahí salió peor. Escribí peor. Es que acuérdense qué batalló para escribirlos. Uno de cinco de veinticuatro. Ahí está, treinta y dos. Muy bien, Ivana. Ocho por tres, veinticuatro. Y ahí está. Perfecto todo. Pero igual vamos a seguir practicando porque se les olvida. Oye, Mirs. ¿Dónde? ¿En esta mujer era tan poquita? Sí, nomás era hacer esto. Sí, vamos a responder las preguntas de abajo de las dos páginas. No, esas no. Oye, Mirs, que si esta es la última clase. Sí, ya es la última, la plaza. La última clase. ¿Qué querías decir? Me equivoqué, dije plaza. Oigan, ya. Puedo quitar la... Plaza San Fernando. ¿Puedo quitar la pantalla? Sí. ¿Saben qué es el tiempo? También se me hizo bien rápido. Como que se me pasaron bien rápido las tres horas. Me hicieron dudar. Pensé que era la segunda. Ay, Mirs. Yo quiero verte más. Mañana nos vamos a ver otra vez. No, ya terminé. No, no quiero mañana. Hice una pregunta. El viernes, no, el jueves nos vas a dejar, este, tú nos dijiste que nos ibas a dejar entrar con pijama. Ah, sí, el jueves. El jueves. Así que preparen su mejor pijama. A mí no me gusta mucho. Voy a ponerme la mejor pijama de mi cumpleaños. Me voy a poner la mía de gatito. Tengo una de gatito que está bien hermosa. Yo siempre voy a...